Indignación, coraje. Así se sienten los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras y enfermeros del sector privado, luego del desaire, sí, que le aplicó el gobierno federal, primero vacunando a los siervos de la nación. Más de 30 mil trabajadores del gobierno federal que recorren todo el país, llevando los programas sociales del presidente López Obrador. La fase consistía, la primera, en hacer la vacunación al sector salud, en general, privado y público, pero aquí se le dio la prioridad a estas personas. Y no es un tema personal con ellos, no, se trata de que la firma del presidente establecida en el documento rector del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 jamás especifica, jamás menciona, jamás habla que funcionarios del gobierno federal, los siervos de la nación, serían vacunados. Ante la presión por las imágenes que circularon a nivel nacional, Hugo López Gata, el subsecretario de Salud, y el presidente López Obrador se vieron obligados a decir que, claro, que formaban parte, solamente que no estaba establecido en el documento, pero son los que van a contribuir en la segunda fase del Plan de Vacunación Nacional, llevando la vacuna a los adultos mayores. Sí, con todo y que no tienen experiencia, pero bueno, para muchos esto es matar dos pájaros de un tiro, sobre todo porque estamos en un año de un proceso electoral, y que conveniente que esas personas que tienen contacto con la gente allá abajo que sale a votar, le lleven la vacuna hasta la puerta de su casa. ¿O no? Soy Michelle Rivera, para Zona MLC. MLC Radio, ahora disponible para Android y iPhone en una sola app. La calle Network, la que te mueve. Urbano, tropical y cumbia. La número uno, la que está bien arriba. Solo éxitos del regional mexicano. Y qué padre radio. MLC Radio, ochentas, noventas y dos mil. MLC Radio A, ahora disponible en Google Play y Apple Store. Descarga ya, MLC Radio A, con un solo clic.